Mejores maquillajes Shisado Número 5 Synchro Skin 160 Shisado Synchro Skin Self Refreshing Foundation Número 160 de 30 ml. Marca de alta calidad. Número 4 Synchro Color Neutral 3 Marcas Shisado para piel seca. Modelo TP 0729238135413-Bender Producto de lujos Shisado para piel seca. Modelo TP 0729238135413-Bender Número 3 Base de maquillaje bronceadora SPF 6 Maquillaje de la marca Shisado Categoría base. 12 gramos Número 2 Shisado 42360 Polvo compacto de Shisado con protección UV SPF 30 Tono base medio SP 60 12 y 42 onzas Número 1 Future Selustion LX3 Neutral Base de maquillaje Shisado para mujeres, con excelentes resultados. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.